Música Bienvenidos otra vez a las partidas de Skywars que no pueden fallar Este... Bueno, nos toca cofres chetados otra vez Nadie me mate Música Que llegue Positos Hay un chum abajo Música Esta es mía Seleamos Le ganamos, le ganamos Muerto Música 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 No haces nada, hijo mío, ¿verdad? ¡A por él, a por él! ¿Por mí? No, pendejo. Creo que con eso va. ¿Sabes qué? Como el fuego es mucho mejor pelea, ¿verdad? Te escucho, pero no lo veo. ¡Fecaste, hijo mío! ¡Fecaste! ¿Te leo en tu cara? ¡Fecaste! Pana, qué fastidio de estar teniendo que hacer cosas aquí de TNT. O sea, no es fastidioso, pero en realidad como que me divierto. ¡Fecaste! Pues la encontré. ¡Fecaste! 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 ¡Pero, ¿vás a morir de pana? ¡No! Vale. ¡Naaa! Mira, ¿de pana va a morir así? ¡Naaa! Aburrido. Bueno, ¿eh? Partidita con nada, jeje. Pero bueno, señor, aquí nos descansamos. Aquí nos descansamos hasta conseguir la segunda victoria de Skywalk. Que... La mapita es un poquito complicado porque siempre estoy en el lado. Yo me meto así. Ah, bueno. Esto. ¿Qué? Es raro. No tengo ningún bloque. No tengo ningún bloque. Por ahí ya es ventaja. De que se queme la isla. ¡Contenta! Me lanzan un poquito. Me lanzan unos huevitos. A ti. Venga. Un poco de trampa ¿Qué? ¿Este qué? ¿Qué volvete ahora? ¿Qué volvete ahora? Partidita papá, otra partidita más Bueno, tercera y última partida Que vamos a hacer de Skyward Y ser victoriosos Este, creo que son cofres Sobrecargados Bueno Para terminar el ¿Cómo se llama esto? Terminar la partida por todo lo alto Coger sobrecargados Lo mejor T1, prot1, prot1, prot1 Estas no tengo Tenita tengo Esto no, esto no Esto sí Prot1, sí Es lo único que no tenía Perfecto ¿Demos por cuál? Este no sé por dónde se fue Reconstruyendo Este fue para el centro Que pro Bien Este dejó todo Entonces pues Yo creo que aquí Este el Que el que estaba aquí Se mató Leo Bueno, yo agarro Todo lo que él no agarro Lo agarro por él Y aquí El más me va demasiado mal Tengo que cambiarlo No sé cuántas veces voy a decir lo mismo Eh, sí Me echaron porque Ah, míralo Es que le vinieron creo Sí, yo creo que le vinieron Entonces me voy para la otra isla Y esto es Prot2 Bien, bien, prot2 Voy para esta isla Aprovecha ¿Pero que me ves? Me está, creo que buscando Rapidito Podemos ganarlo Y debería de colocarme Esto aquí ¿Pero que está en F5? O sea, parece que estuviera como en F5 Sí, totalmente Mira ¿Puso los huevitos? ¿O no? Sí, está en F5 Mira lo que Ay, niña tonto De verdad ¿Se cayó? Y por un momento pensé que se había caído Rescata ahí, pues Ajá, ajá Se te volteó la tortilla, papá ¿Y ahora? Se te volteó la tostada, mi niño Se te volteó, papá Se te volteó, se te volteó Hasta luego, crack Hasta luego Ahí tienes, pues Pero ¿para dónde va, mi niño? Me ganará todavía Hasta luego Hasta luego, dije Hasta luego Buenísima Espero que les haya encantado Y bueno Ya vendrán próximas Hasta luego Hasta luego Justo Gracias.